Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal En esta ocasión les traigo, si, los ganadores de los premios Oscar 2020 Ya pudimos ver el chingosísimo evento, de hecho hice una en vivo, estuvimos cotoreando un rato Y Dios, hubo mucho chisme, mucha polémica por diversos ganadores que muchos decían que es injusto Creo que en este año coincidimos y Dios, creo que han sido los Oscars más políticamente correctos que he visto en mi pinche vida Dios, todos se lo llevan a Parasite, deberían haberle llamado los Oscars From Parasite No cabrón, no mames, todos se lo llevan a Parasite, todos estábamos con el ojo cuadrado cabrón Incluso hasta los mismos comentaristas del evento estaban con la cara de What the hell? ¿Qué está pasando? Pero bueno, sin duda fue divertido, fue interesante Cada año tratan de hacer algo de polémica Que esto obvio hace que se siga hablando de los premios Incluso después de que concluyen Eso es un truco También llevaban a Billie Eilish, sacaron a Eminem Ella puso una pinche cara de ¿Qué mierda es esto? O sea, todo ese tipo de reacciones que crearon allí Están, yo creo que ya planeadas Para que nosotros estemos con el pinche chisme Con el chisme, claro que sí Pero bueno, vamos a hablar de todo un poco en este especial Vamos a hablar de las mejores y peores vestidas Que fueron los chismes del momento Porque el señorito Joaquin Phoenix, este, que sí resultó ganador Pero, pues ahí hay algún conflicto con su vieja, güey Porque, híjole, es que también el señor se pasa con sus discursos, cabrón Mucho chisme interesante Entonces vamos a darle que para pronto está reído demasiado Pero demasiado que contar Así que, comencemosle pues con este especial ¿Cómo no? Vayámosle directamente a los mejores y peores vestidos Bueno, serían más bien vestidas Pero vestidas suena como feo No, vestidas no Los mejores vestidos y las más piruetísimas del evento Que, este, en cada uno Ya vimos en los BAFTA Ya vimos en todas las previas entregas de esta temporada de premios Que se lucen Y creo que en este año, chingado, güey Estuvo de la fregada el Oscar Y los vestidos estuvieron jodidísimos Yo no sé si no les dieron el presupuesto O no sé qué pinche tendencia quieren seguir, güey Pero estuvieron de la chingada Uno de los pocos bonitos que... Que vimos esta noche es este Que se puso Charlize Theron Pero... No está más chingón que el que usó en los BAFTA Ese vestido morado de Dior Que estaba poca madre Este no le llega, ¿no? Y aparte, pues la foto está muy culera O sea, se le ve la rodilla como de viejita, ¿no? O sea, no mames, se le ve horrible Y se ve muy incómodo el vestido O sea, se ve muy, muy incómodo Esa abertura ahí parece que se le rompió ¿No? Se rompió el pinche vestido Y un hombro descubierto Y como que a este parece que la jalonearon, ¿no? O sea, no se ve nada bien Y no lució Se veía mucho mejor en los BAFTA Lo que es curioso Y hasta yo dije que Ese vestido tenía más aspecto de Oscar que nada Y aquí se vino a poner esta cochinada de vestido, cabrón Y negro como si fuera de luto No Bonita chingadera Así que Ahora sí, señorita Charlize Theron La zurró con su vestido No, para nada que le lucía Se ve muy mal, por cierto Y bueno Una que en la otra entrega de premios Fue como súper Así como la tesorito, cabrón Súper así Vamos a ponerme algo folclórico, ¿no? Aquí se quiso poner pues algo más Acorde, ¿no? El vestido está bonito Está chingón Y tiene un cuerpazo Evidentemente La señorita pirotísima Es Carla Johansson Pero Como que siento que no es un vestido adecuado para Oscar Como que siento que estaba muy fresh ¿No? Pero bueno Tiene las chichis para enseñar Y Y tiene muy buen cuerpo Y Y le maquillaron todo el cuerpo Porque fíjense que todos los hombros y todo Está maquillado No creen que es natural, cabrón No, no, no Está bien maquilladísima Pero bueno Es de los menos peores del evento Imagínate cómo están los demás No luce mucho No me parece un vestido de Oscar Este Se me hacen medio trinche Esas líneas que cuelgan Pareciera que se zafaron del vestido No No, no se ve mal No se ve mal Este Se ve como tipo Esas ramas Que se dejaba caer Shakira ¿No? Para bailar O sea Como No, no, no No, no está chingón O sea Es de los menos peores Imagínense cómo están los demás Pero bueno Ya Guapa y pibretísima Como siempre Eso sí Chingosísima ¿No? Y aquí Es otro de los ejemplos Que no me gustaron de este año Hay como un concepto de mezclar dos vestidos Güey Así como Como esas gelatinas Güey Como la gelatina Que de repente Una parte sabe bien rica Y la otra parte Sabe bien culera Hace como Parte de agua Y parte de leche Ella viene de gelatina De ese tipo Güey Viene de gelatina De doble sabor Güey Porque de la parte de arriba Está impecable El pinche vestido ¿No? Se ve Muy chingón Y con el cuerpazo Que tiene la señorita Gal Gadot Este Se ve de maravilla Es súper guapa ¿No? Es impecable Con su puro pinche rostro tienes ¿No? Y En la parte de abajo Cabrón Es un Una cosa que parece Como pinche princesa Vestido Eliminado De Este De Disney Cabrón O sea Se ve horrible Güey Está horrible Ese Faldón rosa Tela Parisina Cabrón No Está bien pinche Está bien pinche Parece como Si fuera Algodón de azúcar Cabrón Está bien culero O sea Señorita Gal Gadot De la cintura Para arriba Se ve de poca madre Y para abajo Parece un pinche cono Cabrón No 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 está horrible Sorry O sea La mitad bien Y la mitad de la chingada No sé quién le dijo Que se veía bien No sé Quién chingado Dijo que esto le quedaba Está asqueroso Asqueroso Esto es un vestido Para Oscar Que mierda Que mierda El vestido de gelatina De dos leches Cabrón De dos leches De doble sabor Cabrón Abajo es la leche De fresa y arriba Chocolática Bonita chingadera Bonito Pero bueno Pasemos a la siguiente En la tora Y Porman Que no mames El vestido O sea Cuando salió a entregar El premio Salió a entregar Una terna Se quitó la pinche Chalina Ese que parece Como un mendigo Sarape Cabrón Que la hace ver Como doñita Quedada Típica doñita Friolenta Quedada De Trae mi chal Tenga mi chal Ándale tía Ya se lo traje Tía Me cae el frío En la espalda Así va Como doñita Y el vestido Flojo Flojo Parece que quisiera Que está embarazada No sé si está embarazada Pero el vestido Estaba muy flojo Y esos vestidos Se suelen utilizar Cuando están embarazadas Porque es muy amplio O esa es la La ilusión Que te da Con esa pinche capa De Superman Que le pusieron Que a Superman negro De Batman Cabrón O sea Está horrible Ya cuando se lo quitó Se veía muy bien Pero por qué Ponerse la pinche capa Que decían Que tenía abordados Los nombres De las actrices Que no fueron nominadas Esa es una mamada Este año No hallaban Cómo entrarle Lo políticamente correcto Esa pinche chalina Además que le pusieron Que chafa Horrible Te digo que este año Estaba en pésimo El Sarape De hecho yo tengo Una cobija Igual Compararon una cobija En el pinche Horrera Y se la Y se la pusieron encima No sé por qué Terrible Pésima elección De vestidos Señorita Portman Ay hijo de la chinga Otra 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 de con el concepto De dos vestidos En uno Cabrón Pinche gelatina Doble sabor Cabrón La señorita Georgia Ronan Que cada año Está nominada Es muy talentosa Y nunca ha ganado Ni madres Cabrón No ha ganado nada O sea Yo creo que De la parte de arriba El escotazo Poca madre Que tiene Se ve muy bien Pero ya cuando Le empieza a ver Abajo de las chichis Y empieza Hace Como borde mal cocido Parece que le cocieron El vestido al revés Cabrón O sea Horrible O sea Ese doblez Está culerísimo Y todavía abajo Parecía chinga Su madre No nos alcanzó La tela Wey Tráete las cortinas Que pedimos ahorita Del Amazon Wey Y hay que poner Se las voy yo Con unas cortinas Así pinches Que costaron como Doscientos pesos Igualitas Cabrón Y se las cocieron Se las cocieron Porque ya no alcanzó La tela del vestido Y chinga Su madre Vale Vájense a los Oscars Mis reinas No mames No mames Está culerísimo Wey Está súper Súper chafa No sé quién A quién se le ocurrió A veces parece Pinche Parece un Pokémon No parece Dito Cabrón Hay un Pokémon Magler O como se llama Uno que es morado Wey Hace cuenta Que parece Pinche Pokémon Terrible Cabrón Pésima elección No sé Qué estaban pensando Este año En la moda Pero estaba De la chingada Y bueno Ay hijo de su chingada Mami está vino Pero parece Langosta Cabrón Parece que viene disfrazada De langostino O sea no parecen eso Así como pinzitas Qué mierda Esta Esta es la Actriz ¿Cómo se llama Esta pinche Siempre se me olvida Su nombre Pero es la que interpreta A Cheetah En la nueva película De Wonder Woman En el mundo de Wonder Woman Siempre se me olvida También salió En la porquería De Ghostbusters De 2016 Siempre se me olvida El pinche nombre Ser bien Coda Cabrón Pero qué mal Se ve Qué mierda De vestido Wey Qué mierda Ve nomás Está asqueroso O sea parece que La metieron dentro De una pinche Y funda de celular Está bien culero Wey Y luego le pusieron Unos guantes Ella tiene un pinche Cuerpazo O sea se ve que Tiene un cuerpazo Pero con ese vestido No le luce ni madre O sea Para qué se mató De hambre Cabrón Si le iban a embarrar Así como si fuera Un pinche raviole Cabrón O sea no mames Qué pésima Si los zapatos dorados Cabrón No combina Tendrían que haber sido Negros No mames Terrible Ay hijo Su chingada madre Esta dijo Me puse mamadísima Para el evento Cabrón No no señora No no mames No mames Parece un cabrón Está bien mamada Parece que mi primo Se puso el Un vestido Ahora le Ya vengo del gym Me voy a poner Este vestido Pero es de tu prima Se me va a ver Poca madre A poco no Mira Me voy a peinar Para atrás A poco no paso Por esta tipa Ay no pues Si te ves igual Prima igualito Ve nomás Está igual las chichis Cabrón No mames Terrible Está terrible Se ve muy mal Tiene cuerpo de hombre Vean el cuerpo Ese cuerpo está mamado Y las manos Están gigantescas Cabrón Parece trapito Bonita chingada Muy mal Terrible vestido Señora Pésima elección Luego sacando la pierna Y el corte Y el corte del vestido Amplio Con ese Que mal vestido Encuadadísimo De arriba y abajo Como un faldón Gigantesco Asqueroso Y la señorita Renée C. Weaver Tiene esa tendencia De sacar nomás Un hombro Me imagino que Tiene un hombro bonito Y el otro Tiene feo Pero en todos Sus vestidos Siempre son así Toda la temporada De premios Usó el mismo vestido En diferentes Escuelas Pero chico que era Como Mark Simpson Que se ponía A arreglar el vestido Para el siguiente evento Casiéndolo Porque todos los vestidos Han sido iguales Todos han sido De sacar un hombro O ponerse así Los dos Y todos han sido Con ese mismo Pinche corte Yo hubiera elegido Algo mejor Para recibir mi Oscar Pero bueno Ella decidió este No se ve mal Está muy delgada Está muy guapa Salvo que su cara Híjole Con tanta operación Ya no se parece Pero bueno Es de los menos mal Pero está muy sencillo Debo admitirlo Parece O sea parece un pinche fondo Nada más Fíjate O sea está Liso De principio a fin Parece un condón Parece un condón partido No, no mames Bonita chingadera Y bueno Está también No mames Qué insulto Es una cómica gringa Muy famosa ya Qué pésimo maquillaje O sea se maquilló Como la tía Lencha Cabrón O sea no No jodas El peor maquillaje Que he visto de la noche O sea una pobreza Parece que nomás Se polvió Así con lo que pudo Y vámonos A los Oscar Cabrón O sea neta Ni siquiera se pudo Neta yo veo A doñitas en el super Más arregladas que esta Mejor pintadas Cabrón Neta Qué mal Y salió Y hizo chistes Y la chingada No mames Y la funda De costal de papas Güey No, no, no Qué mal cabrón Terrible Pésima lección Es de ropa Asquerosamente mala Mago Robin Que iba con una cara De Muta madre O sea Vean la cara De Muta madre Güey O sea ¿Por qué? Porque la película La de Beers of Prey Abrió de la chingada Güey Hizo menos dinero Que de que esperaban Esperaban 55 millones Hizo solamente 30 En Estados Unidos Quiere decir que eso No va a aumentar Es decir Que por consecuente La película ya es considerada Un fracaso Desde el primer fin de semana Y le han invertido Muchísimo marketing Muchísimos anuncios Promocionales Compraron a todos Los críticos Y la fe de la chingada Es que así no funciona Hagan una buena película Cabrones ¿No? Y aquí está Por eso iba a ser de mula El vestido También Nada bonito Nada bonito Un vestido Pobretón Pinche Hasta la chicha Se le ven caídas Cabrón Qué mal se ve O sea En los demás Entregas de premios Se veía de maravilla Aquí se ve muy mal Muy mal Vean hasta la chicha Se le ven aguadas Cabrón Parece que tiene la chicha En el ombligo O sea Se ve terrible Señorita Mago Qué mal se ve Está guapísima La cara es perfecta Está impecable Pero El vestido No le ayuda a nada Está muy flojo Y no le hace ver Figuras Se le ve hasta como Panza Cabrón Muy mal Terrible Terrible vestido Y se le nota la amargura Por el fracaso de su película ¿No? Y bueno Florence Puff Que esta es la Esta es chica Que ahora también va a salir En Black Widow Este Viene con un madrazo Ahí salió en Lady Woman Viene con un madrazo ¿No? Es muy buena actriz Y está creciendo Pero En chingadasos ¿No? Y es muy simpática Pero su vestido Está horrendo Cabrón Está horrible Parecen pastelones Que mierda Parecen risitos De la carita de Ángel Así le ponen unas coletas A la carita de Ángel No mames A la Danapola Cabrón No mames Que feo vestido Y miren que está guapa No es la típica mujer Muy flaca Eso me gusta Que no es muy muy delgada Sigue teniendo un pinche cuerpazo Está muy guapa Pero este vestido Está de la chingada Y en ese color verde Acuagüey Que por lo menos Los zapatos Le quedan Pero se le quedaron apretados O sea Cuando se los quitó Te apuesto que le quedaron Las líneas en las patas Cabrón ¿No? Como puerco Se lo amarraron Como puerco Cabrón No 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 es bonito vestido No le hace lucir Ni la figura La hace ver chaparra Muy muy chaparra Porque los pastelones Te reducen la altura Se ve como si Está coja Cabrón Bonita chingadera Pero bueno Pasémosle Ay a la capitana Feminaz Y la Brie Larson Cabrón Iba con una cara Cabrón Como de doñita Se tiene cara de la doña Que te vende en la tienda Wey Y no te quiere prestar Wey Yo no fío Cabrón No fío Tiene cara Una cara de Que no acochado En un pinche mes O más Cabrón O sea Tiene una cara De amargura Wey Que Dios Me desespera verla Salió entregando un premio Toda la entrega de premio Así mira Con cara de Chile Cabrón Sigue apretando el culo Como cuando apretan el culo Así tiene cara Todo el tiempo No mames Cabrón Y la chiche Si está muy Está guapa Cabrón O sea Tiene un pinche Cuerpazo Está guapa Pero su pinche actitud No sirve para nada Cabrón Es el gran problema Y el vestido está bonito Si le quitamos la pinche capa De no capes Cabrón Pero El vestido está bonito Ya tiene un pinche cuerpazo Pero su actitud No ayuda Y cero maquillaje En la jeta Pues hace que no brille Ay no Bonita chingada Pero bueno Que esperábamos Ay hijo de la chinga Ronnie Mara La chica de Dragon Tatuadora Se dijo Pues me quedo un vestido De hace un par de años Me lo voy a poner Como es posible Que de la anterior Entrega Que fue en los Baftas Iba con un vestido Impecable Se veía Muy muy genial Y ahora se puso Unas pinches greñas Las greñas de Sadako Cabrón De la de Larogue Se puso las greñas De lo que quedó De la película De la maldición Se las puso Como vestido Y la parte de arriba Improvisó Parece que le hicieron Un body paint Cabrón Está horrendo señorita Ella está guapísima Tiene un pinche cuerpazo Pero que mal se ve Y Podemos ver Por su expresión corporal El arqueado De los brazos Hacia adelante Nos está diciendo Que está incómoda Iba incómoda Al evento Y hay una explicación Estudian Cuando estudias Cinatografía Y un poco De psicología Te explican un poco De los movimientos Corporales De las personas No las posiciones Ella iba peleada Con Joaquín Iba molesta Supongo antes De ir al evento O algo Le dijo a ella Algunas cosas O él Algunas cosas a ella Y se nota Que iban molestos No iban A gusto Se nota Que tenían Un problemilla Y ese es uno De los chismes Que comentamos Más adelante Pero su cuerpo Me dice totalmente Incomodidad Cabrón Y Dios Esta doñita No mames Parece que Parece este vestido Parece Regalo Wey Decorado Por la abuelita Wey Dice o no Se con un chingo De papel Wey Papel de china Moños dorados Que brille el cabrón Para que sepan Que ese es el mío No Esta iba de regalo De abuelita Cabrón Chingoncísimo Voy a llamar la atención Cueste lo que cueste Cabrón Señora Pero se le ve terrible Póngame más papel O sea Parece papel así De china Wey En cada hombre Era en las patas Y de repente Parece como una forma De perro Si lo ves de lejos Parece la perra De la dama Y el vagabundo No O sea Por el color Wey No más Es que Terrible Salma Hayes dijo Chinga su madre Me voy a tapar Porque las chichis Me han crecido muchísimo Y tiene unas chichis Inmensas Ve no más Pero dijo Me las voy a tapar Dicen que está embarazada No estoy seguro Se ve un poco Más llenita En comparación De pasadas entregas Pero pues a lo mejor Lento Unas tortas de la barda Cabrón Unas ahogadas Y pues Eso te empanza un poco No tiene panza Solamente se ve cachetona Y tiene tremendos Chicharrones Que ahora si dijo No ¿Saben qué? Mejor me voy a tapar Porque la última vez Causé demasiado revuelo El vestido está muy pobre La verdad no me gusta El accesorio que tiene en la mano Está muy chingón Está muy bonito El maquillaje Está bien No está exagerado El peinado está bien Y que no está tan tapado Está bien Pero el vestido Parece un mantel Un mantel cualquiera Si tuviera alguna franja O un detallado Que marcara Alguna tendencia Se vería más bonito Pero si parece Que le enrollaron En una pinche toga Y ahora le vayas Al pros premios Cabrón Está horrible Pero bueno Chichis tiene Para la banda Y esa fue la que más me gustó Dios Esta mujer Que siempre se me olvida El pinche Penélope Cruz Fue la que más me gustó El vestido Ve la cinturita que tiene Cabrón O sea no mames O sea Su cintura es mi brazo O sea no mames Está flaquicia Se puso El que traían el cinturón Era el collar Pero como Pero como está tan flaca Se le fue la cintura Y se lo dejó allí Se ve bien ¿Verdad? Fíjese señorita Pues que se le dé bien El collar En la panza ¿Quién diría Que le iba a quedar Bien bien allí? Perfecto Ahí me lo voy a dejar Chinga su madre Digamos que es moda Porque era el collar Que me iba a poner Pero pues me quedó En la panza Eso es presumir Es presunción Cabrón O sea El ponerse ese collar allí Es para marcar Miren cabrones Mi cinturita O sea Tiene una cintura Pecañísima Que talían y que la chingada Recuerdo que talía decían Tiene una cinturita No señores Ve a esta mujer A menos que tenga Un pinche corset Que es probable Que lo traiga Porque así se ve muy Pero muy delgada Y bueno Se ve muy guapa Creo que se ve más guapa Que antes O sea Las operaciones Le han caído bien Y este Si luce Está bonito el vestido Se ve bien O sea Si me gusta como se ve Un vestido más o menos Aceptable Aunque también Está muy fresco Para la entrega De premios Y también es negro Como si fuera de luto Pero bueno Pasamos a la No mames Esta fue De También Se queda superhéroe No No capes cabrón Esas Capa partida En dos Terciopelo Cabrón Parece que viene como El personaje ese Futurama No el güero Que le gusta Puro terciopelo Cabrón Así wey Terrible Y las aberturas Entre los brazos No mames Les parece que se puso Un pinche mono de peluche ¿No? A Sónica Está terrible Wey Está terrible No se ve bien Esa es Olivia Colman Pero se pintó de güera Ahora es güera pirueta Se ve bien de güera O sea Le da un buen cambio Porque ya chale Siempre el cabello negro Para ella Se veía siempre igual Digo Se ve bien de cuerpo Se ha adelgazado mucho Pero el vestido No le ayuda Nada señora No Se está Se le hace ver Los hombros Y el cuerpo Muy exagerado Terrible Pésima lección Y hay Joder Su chingada madre Esta Las sin cejas Cabrón Neta Yo no La veo así Y no la dejo pasar Cabrón No la dejo pasar Qué mierda es esto O sea Se vino un tenis Güey De cholo No mames Con un traje De karate Güey Con un gi O sea No mames Güey Y ese peinado De Vieja loca Cabrón Vieja pelionera Sin cejas No Qué mierda Quién es esta cabrón Sáquela No mames Con tenis En los oscars Chinga Su madre Ándale El cono de agua Llegó cabrón Esta dijo Voy a brillar Voy a brillar Y si ruedo Pues llegó a la casa sola Porque parece que Eso es de metal De hecho Todo lo que ves Son piedras Todo el decorado Cada una de las cosas Que ves Son piedras El vestido estaba Todo empiedrado Cabrón Y las piedras Las sentí hasta en el culo Como se sentaba Yo creo Porque Todo está empiedrado Por todos lados Y No le podía enfocar La cámara Porque destellaba Y daña la imagen De la cámara Güey O sea No mames Terrible O sea Y parece un Digo si no parece Un cono de esos Que te dan De papel Para tomar agua Que es horrible Tomar agua En esos conos Parece Es un cono De agua Floreado De flores Floreado De piedras Cabrón Chingasísima Horrible Está muy guapa Si Pero que feo Pinche vestido De cono Cabrón Y hay Joder Su chingada Madre Este cabrón ¿Por qué Lo invitan? ¿Por qué Chingados Lo invitan Cabrón? Ven No mames No Qué ridículo Güey Esa Esa Pinche falda No mames De tapete Cabrón La blusa Si lo podemos A ver Que es una blusa Plateada Como que se la robó Wonder Woman Güey Y las botas De mataperros Güey No Y los leen No No Yo no lo dejo Entrar Digo ¿Sabes qué señor? Vístase bien No mames No chinguen No mames No Qué mal se ve Cabrón Qué mal se ve O sea neta Qué ridículo Esa es querer Llamar la atención Es una mamada Cabrón Y bueno Esta Laura Dern No mames Si yo voy a recoger Mi Oscar Me pongo el mejor Pinche vestido De mi vida ¿No? Ah no mames Me voy a poner El más culero Que encontré O sea está horrible Parece que nomás Se puso un brasier Y el resto Es una funda Güey De cama Qué corriente El vestido Se ha visto quinceañeras Mejor vestidas Cabrón Que esto Eso está terrible Qué pobreza De vestido Para recibir Tu Oscar O sea Va a pasar A la posteridad Con este vestido Cabrón Qué mierda Qué mal se ve Señora Ay hijo de su ching No hablando No mames Billy Ellis No mames Cabrón Vino en pijama En pijama Los Oscar ¿Quién viene en pijama? O sea Con unas pinches garras De De Como De tigre vikingo Cabrón No mames Y las greñas verdes No ¿Por qué la invitaron? A ver Se me cae muy bien Pero no mames No No embona Este Con los Oscar Güey Y fue con tenis No mames ¿Por qué güey? No No mames No Chingo Bonita chinga Y luego me encantó Que en los Oscar No sabían quién era ¿No? Pues Cantante pop De pelo verde Así le pusieron Cantante pop De pelo verde Va a cantar En la entrega De premio No sabían Ni su nombre Chingoncísima La trama Las AC beats Es muy piruetísima Está muy guapa Pero esta mujer La quieren meter En lo que sea Cabrón En lo que sea A ver Denle chamba En lo que sea O sea Yo no sé Si el viejo No la aguanta En la casa No sé Si la quieren Impulsar A centones Yo no sé Pero en todos lados Quieren meterla Cabrón En todos lados Ya Que pegue Así Y aquí La metieron A huevo Y estuvo Conducido En un segmento Terrible No mames Si está bien guapa La neta Pero No O sea Meterla a huevo Pues no Iba muy encuerada Esta parece que iba El table Pero bueno Es muy talentosa Pero también exageran En quererla Meter en un huevo En todo Hija Sus chingadas No mames O sea También otro vestido Terrible Ese fondo La ruina El vestido Está 2-3 Digo Parece cola de sirena Que está muy Pasado de moda Pero El pinche moño Amarrado Como perro No mames No No parece Un pulpo Un pulpo Amarrado En el cuello Que mal vestido Este año Estuvo de la chingada El Oscar En cuanto a moda Es una mierda Mi mujerón Chingosísimo Sigourney Es un vestido Acorda a su edad Está bien Este El corte No me gusta mucho Que esté muy flojo En el parte Del escote Está muy pinche Pero La de la cintura Pues marca bien El corte Más alto Para hacerla ver Más delgada Obvio Su panza Está más abajo Es un truco Está bien Y aparte Es mi ripple No la insulte nadie Ay José Esta vieja Que pedo La dejaban entrar O sea Yo le digo Señorita Se equivocó El Candice Está dos cuadras Para allá O sea Se equivocó De evento No Que mal se ve O sea Viene casi Encuerada O sea Nomás Lo que le está tapando De verle La pulpa anoche Y verle todo Es un pequeño segmento Que está ante la pierna Viene encuerada Te apuesto que ni calzones Traía Venía Venía Pucha No Pucha No Pucha No 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 Estuvo de la chingada Pero bueno Pasemos a los chismes Ya me largo un chingo aquí Pasemos a los chismes del evento Cabrón Que que tuvimos Si Regresó Rosaya Lavoie Ya no está vetado En Hollywood Y trajo a su hermano gemelo Esto me parece Un insulto No porque quieran ser incluyentes De las personas Con síndrome de Down Eso no lo veo mal Pero tratar De beneficiarse De aparecer de estas personas Y decir Ay que bonitos son Incluyentes Ay Metieron a alguien De síndrome de Down A dar una de las ternas Eso es lo que a mi me caga O sea Está padre Si tuvieran más presencia Pero utilizarlo Como un gancho Y que este cabrón Esté haciendo lo mismo Para colgarse De una persona De síndrome de Down Me parece un insulto Cabrón Un insulto Que lo hagan Pero bueno Lo que más nos pareció curioso Es que regresó Shaya Lavoie Porque Pues este güey Estaba vetado Y ahora volvió a regresar ¿Ya se habrá recuperado? No lo sabemos Pero sin duda Es un buen chisme ¿No? Sin duda alguna Y bueno Terrible que utilizan Alguien con síndrome de Down Para estos beneficios Pero bueno El señorito Keanu Reeves Es chingoncísimo No estaba nominado en nada Ni para nada Pero lo invitaron Porque bueno Es una de las figuras Que más brilló En este pasado 2019 ¿No? Entonces Dijeron Caele Keanu ¿No? Y fue Estuvo en una terna Este Entregando premio Y es chingoncísimo Ha llegado el muchacho Por ser tan buen pedo Uno de los actores Más dadivosos Y más buena gente De toda la industria Y bueno El chisme Sí Los señores viejitos También fueron Claro que sí El de Al Pacino Chingoncísimo No podía faltar En esta vez No rodó Cabrón No rodó Sí Esta vez no rodó Como en alfombra roja Trae los mismos tenis El cabrón Pero no rodó Para nada Este Fue triste que De Irishman Nomás estuvieron de adorno Pero bueno Este Si asistieron Se la pasaron Poca madre Y la peda Después del evento Ha estado Chingoncísima Eso es definitivo ¿No? Pero bueno El chisme aquí es de que Pues no rodó Ninguno de los dos Por suerte ¿No? Por suerte Y bueno El chisme Del señorito Joaquín Phoenix No mames Este Iba encabronado Con Ronnie Mara Iban peleados Desde la fombra roja Entraron Como un poco Separados Y durante el evento No se dirigía Ni la palabra Se notó Porque en las veces Que los enfocaron Híjole Se notaba Que estaban en disgusto Y también por eso Los mismos de la academia No enfocaban Casi a Joaquín ¿No? O sea Venía medio Medio molesto ¿No? Algo pasó Porque llegó muy feliz Y de repente Se amargó No sé que habrá pasado Se le pasó la dosis De la pinche pastilla Mágica No lo sé Pero el chiste Es que sí Estaban encabronados Y ya veríamos Después del discurso Como Ronnie Mara Ponía una cara De Híjole Mi viejo Está loco Está loco Pero bueno Chingo El pinche chisme Del señorito Joaquín Que venía Venía en buen pedo Y algo le pasó ¿No? Y se puso mal pedo Mala copa Cabrón Y empezó el desmadre Pero bueno Pasemos ya A los ganadores De los Oscar Que sí Tenemos A mejor actor de reparto Que fue con este Abrieron Con este premio Obvio Ya lo sabíamos Era Brad Pitt No había Mejor Este Actor en esta terna Me encantó que Joe Pesci Ni siquiera fue Dijo chinga en su madre No voy a ganar ¿Para qué voy? Y Brad Pitt Ya lo tenía asegurado Su discurso fue Ya lo tenían hasta Sentado al frente O sea ya sabía él Que Que se lo iba a llevar No fue Jennifer Aniston Así que no hubo De vuelta reencuentro Como en aquella Ocasión épica Pero este Estuvo bien Estuvo bien Su premio Dio algunos Agradecimientos A este Señorito director ¿No? Y este Bien O sea no dijo Nada más relevante Estuvo bastante Parecible Que eso fue Algo de los problemas De esta entrega Los que ya sabían Que iban a ganar Fueron muy predecibles Y no aportaban mucho Y los que ganaron Sin merecerlo Fue Híjole terrible Pero bueno Él ya sabíamos Que iba a ganar Merecido Gran Este Trabajo Lo que hizo en la película Y creo que si Definitivo Se lo merecía Y bueno Pasemosle a Mejor película animada Que aquí fue muy polémico Todo el mundo Quería que ganara Klaus ¿No? Porque Klaus También había ganado Los BAFTA Y había ganado Otros premios Missy Link Ganó Globo de Oro Y Este Toy Story Creo que nomás Había ganado Otro premio antes Toy Story 4 Terminó ganando Toy Story 4 Muchos dijeron Que no se lo merecía Yo ya había dicho Que era seguro Que Toy Story 4 Se llevara este premio No le veía competencia Y también hay algo Interesante Klaus Como es de Netflix Sabemos que Los de la academia No suelen ver No suelen ver los contenidos O tomar en cuenta Los contenidos De dicha plataforma Como merecedores De los premios Porque como no estrenan En cines Bueno parece una pendejada Pero bueno No cuentan como producción Hollywoodenses Con esto Entonces Por eso No los toman en cuenta Entonces No se lo dieron A Toy Story A mi me gustó Mucho la película Creo que es una muy buena Una muy buena entrega De Toy Story Así que Creo que si se lo merecía Pero ustedes Díganme si hubieran preferido Alguien más Todo el mundo decía Que Klaus Klaus tiene una animación Poca madre Está muy bien Visualmente hablando Pero creo que Toy Story Entregó una muy buena Secuela Desde mi punto de vista Digamos ustedes Que hubieran preferido Y bueno Pasémosle a mejor corto animado El cual pues la verdad Ni siquiera podemos ver Ganó Herlop Que lo más curioso E interesante Es que Es del mismo equipo Que realizó Spider Spider-Man Into the Spider Bears Esta animación Muy chingona Hizo este mismo corto Y También saben Por qué ganaron Que están viendo aquí Son dos afroamericanos Evidentemente Todo tenía que ser Políticamente correcto Todos Los que pudieran dar Y que se vieran Como políticamente correctos Los dieron Aquí tenemos El primero de la noche ¿No? Porque el anterior Pues era de Disney ¿No? Primero de la noche Políticamente correcto Tras eso tuvimos El mejor screenplay Que fue Para Parasite A mí me hubiera gustado Que fuera What's Upon a Time Pero se lo dieron En vez de dárselo a Quentin Se lo dieron Al Bon Joon-Hoo Que el Bon Joon-Hoo Se ganó todo Cabrón Fue los premios Parasite ¿Si? A lo mejor del Oscar ¿No? Todo se lo llevó Este cabrón Ya casi ganaba El mejor actor Y eso que no había participado O sea No mames Cabrón Y ganó este Este cabrón De los coreanos Bon Joon-Hoo Mejor screenplay Que hueva cabrón Que pinche hueva Y luego Mejor screenplay Adaptado Jojo Rabbit Este si Coincido Si lo merece Jojo Rabbit Muy buen trabajo El Taika Waititi Una buena adaptación Para que no pareciera Algo muy fuerte Era difícil de lograr Y que combinara Con comedia Sin Que se viera morboso O feo Por la temática Que maneja De Nazis ¿No? Creo que está bien manejado Entonces Muy merecido el Oscar Él ya lo veía seguro Se lo llevó Y chingoncísima la trama ¿No? Pero bueno Pasemos de al Corto live action Terminó ganando The Neighbor's Window Que pues estos También no los podemos ver Muchos decían que Pudiera haber ganado Cualquier otro Pero ganó este La verdad Nunca lo vi Pero muchas felicidades Y pasemos Mejor diseño De producción Que aquí Que bueno Que se lo dieron A What's Upon a Time In Hollywood Pero saben también Por qué Saben por qué Porque son mujeres O sea Si los demás Los demás Eran hombre o mujer ¿No? O hombres Entonces las únicas Que eran dos mujeres Eran Estas De What's Upon a Time In Hollywood ¿No? Y Se lo terminaron dando Que parecen como Villanas de Disney ¿No? Parecen Las primas De Corela de Bill ¿No? Pero bueno Hicieron muy buen trabajo En What's Upon a Time Y bueno Dos mujeres Que casualidad Que ganaron también ¿Verdad? Otro más A la lista De lo políticamente Correcto Otra más Para quedar Acordes Con Con El Progresismo ¿No? Chingoncísima la trama Pero bueno Pasémosle a Diseño Diseño de producción O no Diseño de Vestuario Perdón Little woman Terminó ganando Aquí me hubiera gustado No sé Quizás Un reconocimiento Para el Joker Pero no Chinga su madre Como es mujer Démoslo A ella ¿No? Little woman Que sí está muy chingón Eso es lo mejor De la película La verdad El vestuario Es de lo mejor Entonces Pues ahora sí Que merecido Definitivamente ¿No? Y bueno Mejor documental Terminó ganando American Factory Y lo curioso Es que Aquí hubo polémica Porque Todos los demás Manejan temas Muy conflictivos Todos 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 No es que este Tampoco no lo maneje También es muy conflictivo Porque te hablaba De las fábricas Americanas En competencia Con las fábricas Chinas ¿No? Que En China Los hacen Trabajar Cabroncísimo Y eso les da una ventaja Pero están mal pagados Y en América No puedes competir Con eso Entonces De eso habla Está interesante Ellos mismos Dijeron que Los mismos ganadores Que Se llevaban el premio Dijeron Bueno Cualquiera de los demás También se lo merece Porque hablan temas Muy polémicos Ahora sí que todos Éramos temas Importantes Y definitivo Pero bueno Se lo terminaron llevando A ellos Chingosísima la trama ¿No? Y bueno Mejor Documental corto Terminó ganando Learning to Skateboard In a War Zone Si tú eres una chica Y you are a girl Que este Ganó también El BAFTA Se lo terminaron Dando a ellas ¿Sabes por qué? Porque también son dos mujeres Los demás son hombres ¿No? Yu Sun Yun Gary Yu Sun John Haptas Christian Sammerson Smith Mondra Sammy Khan Laura Needs Y Colette Son O sea Porque son Hombre y mujer No se lo dan Pero a dos mujeres En un event En un Este Documental Perfecto Ellas ganan Son dos mujeres Démoslo A ellas ¿No? Así están Políticamente correcto Eso me parece terrible Y esta mujer Ve nomás Lleva de las chanclas De tianguis A los Oscars No jodas Pero bueno Mejor actriz De reparto De soporte Secundaria Y tenemos Evidentemente Era obvio Que Laura Dern Se lo iba a llevar Se lo iba a llevar Todos los premios Este es Era evidente Súper Este Ya Predicho ¿No? Entonces sabíamos Que se lo iba a llevar Se lo terminó llevando Muy merecido Una gran interpretación Lo hizo de maravilla Y se llevó El peor Vestido de la noche Chingo Así se llama la trama Terrible el vestido Pero bueno Su discurso también Nada bueno No aportó Absolutamente nada Y bueno Pasámosle a mejor Diseño de edición Sound Editing Y terminó ganando Ford vs Ferrari Que se lo dieron Este tal Donald Silverster Que pinche viejo cabrón O sea Les van Está Oscar Aiza Con el Oscar Y se lo está dando Y tú lo tomas O sea Lo tomas Y les agradeces Este señor Viejo cabrón Llega Y se lo arrebata Hicieron un corte rápido Para que no se notara Pero Lo arrebata Se lo jala De las manos Pinche viejo cabrón Y todos los comentarios Donde Ay pinche bola De comprados Lo hubieran nominado A James Mangold Ese es el único Pinche premio Que me dieron De la última Pinche película De la Fox Que la chingada O sea Puras pinches Quejas y ver Y mejor no le hubieran Dado el cabrón Nada Bonita chingada Pero bueno Pasémosle a la mezcla De sonido Que aquí Que bueno Que ganó 1967 Que bueno Y este Y yo le hubiera dicho No Ya no le den nada A Ford Ferrari Ya no le den nada A Ford Ferrari Porque este viejo Nomás está quejando Y se lo dieron A 1917 Que creo que está muy bien La mezcla de sonido Está poca madre Cuando explotan Las granadas Está poca madre Y cuando vi que se ganó Este premio Dije Ya valió Madre Porque No se va a ganar Más premios Ya cuando le están dando Efectos de sonido Y otras facultades Visuales No se va a ir A la mejor película Y esa es como La tendencia De los Oscars Y bueno Cinematografía ¿Quién creen que ganó? 1917 Que sí Cinematográficamente hablando Está muy genial Mestre de sonido Está muy genial Y cuando ya dan Estos premios Es muy raro Que se lleven Los premios principales Estos son como Los de Consolación Son premios De consolación Por así decirlo Cinematográficamente hablando Era la mejor del año Eso es definitivo La mejor Y bueno Mejor edición Que aquí Aquí No estoy muy de acuerdo Yo creo que este Se lo pudo haber llevado De Erishman Pero como no le querían Dar nada Nada Erishman Solo terminaron dando Ford vs Ferrari ¿No? La edición Que No me parece Como que la mejor edición Pero bueno Este Se lo dieron Estos güeyes Ahora sí que Denle una ya De perdiz ¿No? Denle algo ¿No? Estos güeyes ¿No? De hecho Se me parece que ganó Demasiados Para el tipo de película Que es Pero bueno Y mejor efectos visuales Que aquí era la única En la que teníamos Avengers Güey Y todos los fans de Marvel Estaban esperando Que Avengers Se llevara El grandioso premio De efectos visuales Y Tómala que no También era una mamada Que estuviera aquí Star Wars Güey Es una mamada ¿No? ¿No entiendes? Así funciona el business ¿No? Sí Así es Puro pinche Genchuya en esto Total Sigamos Ah sí Lo mejor de esto Fue que Lo presentaron Este El Chris Cordell Chris Cordell Y esta Ay se me olvidó El nombre de esta Rebel Wilson Quienes aparecen en Cats Para los que no lo ubiquen Y Hicieron burla ¿No? Dicen Con estas ropas de Cats Haciendo parodia A la película En la que ellos participan Y diciendo Y diciendo que Bueno Evidentemente La importancia De los efectos visuales Es muy muy grande Y salieron burlándose De su propia película En la que participaron La cual es Una de las peores Películas De la pinche vida Y se ve terrible ¿No? Entonces ellos salieron Burlándose De sí mismos Creo que Es lo indicado ¿No? O sea Ellos reconocen Que es una mierda Y es un buen chiste Normalmente La academia No permite Estas bromitas Pero miren que Ahora los dejaron Y este Y estuvo chistoso Debo decir que Si estuvo chistoso ¿No? Pero bueno Ahora sí Pasemosle a mejor maquillaje Y peinado Y se terminó Llevando bombshell ¿Saben por qué? No crean Porque Se lo merece mucho O porque Dios que gran trabajo hizo ¿Saben por qué? Porque el güey Que recibe el premio Es japonés Y como estamos En todo lo políticamente Correcto Y tenemos que premiar A minorías En la industria Pues decímelo A japonés Que él lo va a recibir El Kizuna Moto Kizuna Ishiro ¿Cómo se llama? Kizuna Kasuhiro Kasuhiro Harai Kasuhiro Entonces Dios Lo políticamente correcto Está la madre En los Oscars Y bueno Mejor película internacional Este era evidente Aquí no había competencia Me hubiera gustado Que Penanglori ganara algo Pero no Y era obvio La favorita De la people Es como la Roma De este año Parasite De South Korea Chingoncísima Este cabrón Se llevó todos los premios Del Oscar Se fue la entrega De premios Parasite Cabrón Chingoncísima La madre Creo que Aquí debe haber un business Un business muy grande Algo están planeando Con Corea De llevar las películas Que esté dentro De una terna En donde normalmente Siempre ganan hombres Entonces Le da muchos más puntos Y hagamos que gane Políticamente correcto Sí Me gusta el soundtrack Pero también ellos Agarraron esto De En beneficio De De cuota Y de quedar bien Que eso Hasta la madre Pero bueno Y mejor Director Que este Si me castró Me encantó La cara de excepción De San Méndez Fue de Ah no mames Fue así de Ah no mames Cabrón Porque se lo dieron Al De Parasite Cabrón A Bong Joon Cabrón Y San Méndez Fue así de Neta La cara de San Méndez Fue de Neta Esa mierda De película Le están dando Mejor dirección Neta Y esto va más allá Del premiar la película Esto es Quedar Quedar Querer Quedar Bien Con Corea Con ese público De fuera Ver que América Les da accesos Ver que América Le está Abriendo Las puertas Esto es Como un Una Lamida De huevos Esto es lo que es Eso es lo que están Haciendo Tantos premios A ellos No es De gratis Es Un beneficio Para Personas Que están Involucradas Eso es Definitivo O sea Para allá va Y mejor Canción original Terminó ganando Rocketman Que la cantó El Tom John Taron Ayer Taron Dijo Chingan Su madre Johnny Boy No fue No fue Ni a nada De la entrega De premios Nomás estuvo El Tom John La cantó En vivo Y se la terminó Ganando Chingón Si se llama la trama El escenario Estaba bonito Y la canción Pues esta Más o menos Pero bueno Es el Tom John Obvio Se lo tenían que dar Y bueno Mejor actriz Principal Ya lo sabíamos Este ya era evidente René C. Weaver Se ganó Todos los premios Era obvio Que se iba a llevar El Oscar Se lo terminó Llevando Chingón Si se llama la trama Su discurso Duró dos horas Cabrón Ya cortenla Ya baja esa señora Ya siente esa señora O sea Muchísimo Y hablando Puras cosas Que sin sentido Cabrón Bonita chingadera Pero bueno Llegamos al más esperado De la noche Que si era el mejor Actor principal Y era obvio Que se le iban a dar Señorito Joaquín Phoenix Y se lo terminaron Dando Perfecto Que ganara él Me encantó Su interpretación Impecable Pero su discurso Que en parte Lo único que me gusta Es que No es ególatra O sea Él no habla De sí mismo O sea Él habla De otras situaciones Pero creo que también El Oscar No es como El mejor lugar Como para decir Que no comes leche No No consumas leche No No usemos las vacas Las vacas La leche de las vacas No es para humanos Así el capitán Así anunciando La leche La chingada madre Chingo Si sea la trama Es que si dicen Que tiene razón En parte Tiene razón La leche No es para humanos O sea La leche Es para animales Cabrón No es para nosotros Igual Pues técnicamente Debería ser la misma idea Con la carne Pero la consumimos Pero bonita chingadera Y todo el discurso Fue pro vacas Y las vacas Joaquín 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 Las vacas ¿No? Chingo Así se iba a la trama Cabrón El de El peor discurso De la noche Cabrón Porque fue así Como de Y el planeta Va a chingar A su madre Y ustedes también Cuídenlo cabrones Cuiden la vida No coman vaca No le chupen La leche a la vaca O sea Todo el discurso Fue así Y yo así de No mames ¿Por qué? ¿Por qué no pudiste Hacer un discurso Bonito como el que Ya habías hecho En otras Entregas de premios? ¿Por qué Joaquín? ¿Por qué? Terrible Y enfocaban A la esposa Bueno A la novia vieja Ronnie Mare Y Ronnie Mare Estaba así Hijo de la chingada Viejo Ya bájate cabrón ¿No? Y estaba así como Híjole Como Con Qué chingados Ando ¿No? Así Neta Se me fue muy chistoso Pero bueno Este Me encanta Se merecía el Oscar Definitivo Pero ay Dios Tokín Ay Tokín Finis Cabrón Y bueno Llegamos a lo mejor A lo mejor Si podemos decirlo Mejor película Cabrón Y que gana Parasite Y aquí fue el momento En el que yo dije Ya Ya basta Cabrón Ya Basta Tanto Lamehuelos Lamehuelos Será por Lamehuelos Cabrón Tanta Políticamente Correcto Tanto elemento De este tipo Hasta la madre Me tiene hasta la madre Terrible Pero en fin Así es la cuota Que se tuvo que pagar Este año Sigo insistiendo Me parece muy sospechoso Casi a este güey Le daban mejor actor O sea Ya estaba yo En el en vivo Que decía No mames Ahorita el güey Va a salir a recibir El premio En vez de Joaquín Finis No mames Cabrón Si Muchos coincidimos Con que esto es una Cuota Un arreglo Algo raro Que llegaron a Entre bambalinas Arreglar Que casualidad Que todo Se lo hayan dado A esta película Que si bien Si No es un bodrio Absoluto No lo es Pero tampoco es la gran cosa O sea No es la gran producción Ni la gran película Ni la gran Este Este Producción masiva De llevarse tantos premios ¿Entienden? Así me parece Demasiado por el lado De Lo incluyente ¿No? Por ser coreanos Ahora si que No se Nunca lo había pasado De hecho esto es historia Es la primera vez que pasa En los Oscars Que salen con una mamada así Es la primera vez Pero bueno Al menos el guasón Se llevó su Oscar Dio el peor Pinche Este discurso De la noche Cabrón Las vacas Vaqueras Cabrón Defendiendo las vacas Wey No No mames Terrible Terrible Pero bueno Me da gusto Que por lo menos El se lo haya llevado Ya lo demás A mi me vale madre Todos los demás También supongo Así que Pues ni modo Así es la pinche vida Pero bueno Aquí termina este video Muchachos Les gustaría saber su opinión Al respecto De estos chingos Si me entrega De lo políticamente correcto De los Oscars Cabrón No mames Los Parasites Awards Cabrón Si no mames Terrible Triste Deprimente Un mal show Mal show Mal vestidas Cabrón El Eminem El Eminem Salió a cantar Cabrón Y la cara De la De la Billie Eilish Este cabrón Lo odio Porque resulta que ella Tenía pesadillas con Eminem Entonces Lo aborrece Y vimos su reacción De asco Cuando lo vio No Terrible Cabrón Terrible Uno de los peores Oscars Que he visto en mi vida Los de 2020 Han estado Peor Cada vez vamos En vez Adelantamos Para atrás Cabrón Como pinches Cangrejos Bonita chingadera Pero bueno Ustedes cuéntenme Si coinciden con todas Las que otorgaron Los de la academia O creen que otras Hubieran merecido ganar Eso está interesante También Cuéntenme ustedes Ya saben su chingosísima opinión Aquí en los respectivos Pues comentarios Ya saben Si no están suscritos Pues los chingosísimos De la película Del Parasite Se les van a perder En la noche Y les van a robar Todas sus cosas Porque son unos pinches Parasites Como se robaron Todos los Oscars No es cierto Suscríbanse Activa la campanita Para que les lleguen Todos los avisos De los contenidos Que se suben al canal Si hay videos Todos los días Aunque usted No lo crea Dos videitos al día Ya sea muy temprano De la mañanita A las 3 o 4 de la tarde Y de distintas cosas Chismorraicos Como en este caso Algunas curiosidades Algunas reseñitas Siempre hay algo variado Definitivamente Estas son las que dije antes Muy temprano de la mañana 3 o 4 de la tarde 8 o 9 de la noche Para que tengas La campanilla activada Y si no te llega el aviso Que a veces pasa De todas maneras Métanse al canal Y así no se pierden De nachos De nachos Ni de los chismes Ni de nada De estos que se iban A chingar su sopa Su sopa De murciélago Claro que sí Es cierto Y bueno Recuerden también Si les gustó este video Den like Ayuden a compartirlo En el Facebook En el Twitter En sus grupos de Whatsapp En sus grupos de Facebook En el Instagram Con los primeros vecinos Los compañeros de la escuela Los compañeros de la chamba La vecina Sabrosona El primo Con quien quiera Sabes que eso ayuda mucho Así más personas Se suman a esta comunidad Cosa que se les agradece Recuerden también Seguirme en el Facebook Que si Joaquín También me sigue No es cierto Pero ustedes sí síganme Den su like En el Facebook Y también síganme En el Instagram Cricks Oficial Ahí van a encontrar Siempre En el Instagram Chismes Cuando voy a subir Algún video Me compro algo Voy a alguna premiere Y en el Facebook Y en el Facebook Pues se van a encontrar Muchas sorpresas Reacciones Videitos Recomendados Del canal Noticias Traders Avances Regalitos Regalos de paz Para premiarse Anticipadas Siempre hay algo Vale la pena Así que den su like Por allá Y bueno Ya nada más Por último Me falta Agradecerles a todos Los que están Dando su apoyo Siempre Gracias a todos Los que hicieron Sus donaciones En el en vivo Muchas gracias Y a todos También que apoyan De todas las maneras Para que este canal Siga existiendo Gracias Si tú quieres ayudar Los links Están en la descripción De este video Puedes apoyar en Paypal La cantidad que seas En Patrón Don Dólar A 5 dólares O te puedes sumar Como miembro oficial Del canal Que eso te cuesta Desde 20 pechitos 49 pechitos Y bueno Hay más opciones Diferentes Todos los que se sumen Como miembro oficial Del canal Desde 20 pechitos 49 pechitos Aparecerán siempre En los videos Al final En este segmento Todos Todos Van apareciendo Diferentes Mes por mes Así que Súmense Como miembro oficial Del canal Eso ayuda Que este sigue existiendo Y también Este Aparecerán aquí Y aparte No crees que es gratis Wey También tienes videos exclusivos Insignias Emoticons Entras en rifas De regalos de códigos Y en los en vivos También Este Me regalo Hay códigos de juegos Y también Tu nombre aparece en verde Que eso ayuda Que sea más fácil De leer los comentarios Que publiques Que hagan algún día A los en vivos Se pone interesante Hablamos de todo Chismeamos de las novedades De trailers De cine De preguntas De películas De respuestas De todo Un poco Se pone sabrosón Este Interesante Son normalmente A las 11.30 de la noche Viernes Sábado 12 de la noche Y domingos En la tarde Así que caigan algún día De estos A cotorrear Se pone bastante divertido Estoy seguro Que nos la pasaremos Bien Estoy seguro Así que caiganle Y bueno Si tú quieres ayudar Y no tienes Ni un peso No te preocupes Si puedes ver Este video Completo Se ayuda mucho La reproducción Ayuda mucho No se reproduzcan mucho Pero si reproduzcan el video Este bueno Es cuestión de ustedes Y también Este Viene este video Completo Ayudando a compartirlo Ayudando a dar like Este No lo descarguen Ilegal Veanlo en youtube Porque este canal Vive gracias a las vistas Y esos comerciales Si sé que son molestos Pero los comerciales Es lo que nos ayuda A existir Yo sé que tienen que soportarlos Pero gracias Este Porque eso ayuda mucho A que el canal exista Gracias por ver todo el contenido En youtube Ok Y bueno muchachos Les agradezco A los miembros ultra instinto De este mes Es hora de Power Infinity Y a Crazy Yori Que son los miembros Ese es el nivel más alto Gracias por apoyar De esta manera En este mes Gracias Y chingos Sí, sí, mala trama Y bueno muchachos Ahora sí Aquí termina el video Me gustaría saber su opinión Dios Sí que fue polémica Esta entrega Muchos chismes Sabrosón Cuéntame su historia Y nos vemos Hasta la próxima Entrega ¡Suscríbete! A barrage ¡Suscríbete!